Manejo de Procesos Empresariales A lo que son precisamente los procesos dentro de las organizaciones Pero para iniciar veremos que es administración No podemos pretender generar un análisis y un manejo de procesos dentro de las organizaciones Si por lo menos no conocemos los conceptos básicos como es el de la administración Y la administración dice que es la ciencia social que estudia las organizaciones Y la técnica encargada de planificar, organizar, direccionar y controlar Este esquema es el esquema básico de lo que es los procesos de dirección y control de una organización El proceso administrativo está dado por una planificación Y esa planificación no es más que todo un plan maestro que me permite identificar Cómo voy a direccionar la empresa, cuáles son las estrategias, las políticas Cuáles son los objetivos, las metas que me estoy trazando como organización También estará identificada en esa planificación cuál es la misión y la visión organizacional En ese proceso administrativo tenemos también la organización Que si ya tengo identificado lo que es un plan maestro, un plan estratégico organizacional Pues entonces lo organizaré con el objetivo de implementar el plan que se ha creado Tenemos la dirección que a través de ella nos permite poderle dar un norte a lo que son esas estrategias Esas políticas y a la organización como tal En esa dirección recaerá toda la responsabilidad de que se cumplan los objetivos y se alcancen las metas propuestas Y por último en el proceso tenemos lo que es el control En ese proceso administrativo debemos hacer énfasis en que si no se controla Bueno primero si no se mide no se controla y si no se controla quizás no se cumpla Entonces si yo tengo controlado mi proceso administrativo Pues fácilmente identificaré las desviaciones a los objetivos propuestos Y podré corregirlos para poder llegar a cumplirlos al final del periodo establecido Entonces esa planificación, esa organización, esa dirección, ese control Son los procesos básicos de lo que es la administración dentro de las organizaciones O la administración de empresas Y si estamos hablando de organizaciones pues entonces nos genera la incógnita de que es una organización Y una organización es un sistema social formado con el fin de alcanzar un mismo objetivo en común Es decir que yo no puedo hablar de organización si cada uno de los miembros que pertenecen a ella Está pensando en sus propios objetivos o en las metas individuales de cada uno Si estoy hablando de organización indiscutiblemente estamos hablando de objetivos en común Y todos trabajando y haciendo un esfuerzo para llegar a cumplirlos En esas definiciones de lo que es la organización Podemos dejarlo como en síntesis que es un grupo de personas enfocadas con un objetivo en común Y la misma gráfica nos ilustra de que eso sería lo que fuese una organización en contexto Una serie de individuos o de personas que pertenecen a una comunidad Direccionados hacia un mismo objetivo o hacia un objetivo en común Eso es lo que son las organizaciones Y entonces en una organización hay que tener en cuenta por lo menos tres funciones básicas Uno, se trabaja coordinadamente hacia las metas No podemos hablar de organización si estamos descoordinados o como le decía al inicio Si cada uno está pretendiendo alcanzar objetivos individuales por separado Segunda característica es que se deben plantear normas Las organizaciones para que funcionen deben tener una serie de normas, una serie de políticas establecidas Que de ahí no se debe salir porque o si no no se cumplirían los objetivos trazados Y por último, todos los miembros aportan al logro de la misma misión Es decir que ese trabajo en conjunto es el que me permitirá a través de un esfuerzo mancomunado Generar valor agregado hacia la consecución de lo que son los objetivos Los tipos de organizaciones están dadas por lo menos en tres básicas que son Las organizaciones con fines de lucro Las organizaciones con fines de lucro no son más que las empresas Que están dadas, que reúnen un esfuerzo, que reúnen un personal y reúnen un capital Para generar riqueza Esas son las empresas, las organizaciones con fines de lucro Otro tipo de organizaciones son las organizaciones sin fines de lucro Que son las ONG Hay muchas organizaciones conformadas Todos trabajan de igual manera hacia un mismo objetivo Pero ese objetivo no va a ser generar riqueza Sino quizás solucionar problemas sociales O problemas identificados de la ciencia o de tecnología Pero sin fines de lucro Y existe un tercer tipo de organizaciones Que son con fines administrativos, de representación, soluciones o de servicios Y entre esas están todas las organizaciones gubernamentales No podemos hablar que es una organización no gubernamental como las ONG Pero tampoco son organizaciones con fines de lucro O sea, están dadas también a través de un trabajo colaborativo Entre cada uno de sus miembros Con unos objetivos en común Pero esta vez sirviendo a lo que son las organizaciones estatales De esta manera Damos por terminado lo que es un abordaje simple Sencillo de lo que es la administración Y lo que son las organizaciones Nos vemos en un próximo video Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!